¡Hola Nakamas! Soy MrKuma y bienvenidos a un top poco común que hará que se os hinchen las venas de la rabia y las pelotas de recordar a los personajes que vais a ver a continuación. Os aviso de que los personajes de este top pueden provocar ataques de rabia de 12 millones de grados en la escala de Richter, así que por si acaso rompéis la pantalla del ordenador, casi que os pido ya por adelantado que os suscribáis por favor a este canal si os gustan los tops interesantes y otros vídeos sobre One Piece. ¡Empecemos! ¡Madre mía! Los personajes irritantes. Con tantísimos personajes como hay en One Piece, todos, todos tenemos unos cuantos que no soportamos y que cuando aparecen y hacen sus payasadas nos hacen hacer... Ya sean los que van de tipos duros, asesinos de la vida y luego no paran de recibir palizas y reaparecen después con más músculos y gafas de sol pero igual de putos o los que son unos cobardes que hacen que los demás luchen por ellos mientras ellos se parten con la risa más irritante que pueda existir o directamente los que cada cosa que hacen o dicen es como... Pero hoy vas a conocer a los más odiados de todos, los que más fans de One Piece están de acuerdo en considerar los más odiosos y detestables. Sin más preámbulos, empezamos con el número 5. El primer personaje de este top me duele ponerlo aquí ya que a mí no me desagrada para nada. De todos los de esta lista es el único que es tan odiado por la mitad de la gente como querido por la otra mitad. A los que nos gusta no entendemos por qué la gente lo encuentra tan irritante pero lo cierto es que las encuestas no mienten. Según muchas revistas y muchas páginas web especializadas en anime muchísima gente lo cataloga como el personaje que menos le gusta de One Piece y muchos conocidos míos también. Muchos ya habréis intuido de que estoy hablando de Baggy el payaso. Baggy el payaso es un personaje muy recurrente en One Piece que ha acompañado intermitentemente a los Mugiwara desde el principio ya que fue casi el primer rival como tal al que se enfrenta la banda. Baggy es un personaje bastante débil al que Luffy venció fácilmente al principio de la serie y que encima no ha mejorado su poder desde entonces para nada. Ahora aparece como personaje cómico que intenta ser un villano pero causa más risa que otra cosa. Este pirata tiene un carácter muy exagerado y sobreactuado que puede resultar irritante a muchos fans aunque hay otros personajes de este estilo en la serie. Lo que de verdad hace que Baggy sea tan odiado es la increíble suerte que tiene que siempre hace que todo lo que le pasa le salga bien cosa que aparte de resultar muy irreal incluso para ser One Piece hace que consiga demasiadas cosas sin merecerlas como por ejemplo ser un Shichibukai y tener una enorme tripulación que lo venera como a un dios y todo esto lo consigue sin querer. Este es un humor de Oda que a muchos no les hace ninguna gracia y a pesar de que a mí el capitán Baggy el payaso me cae bastante simpático tengo que reconocer que en la saga de Marineford me llegó a parecer algo irritante ya que absorbía demasiado tiempo de los episodios sobre todo del anime y sus apariciones llegaron a ser demasiado absurdas. Dicen que con su tremenda suerte es posible que Baggy llegue algún día a ser un Yonkou por pura suerte. La verdad es que a mí no me agradaría mucho creo que Baggy siendo Shichibukai ya lo tiene más que bien. Número 4 El arco de Shabaody fue un momento de sucesos bastante traumatizantes para nosotros. Aparte de la separación de los Mugiwaras en esta zona es donde aparecen algunos de los personajes más asquerosos que puede haber entre ellos destaca una tripulación en concreto que nos llegó a despertar bastante odio aunque por suerte no duraron mucho tiempo ellos son los falsos Mugiwaras. Este grupo de personajes con una imagen detestable y voces muy irritantes estaban especialmente diseñados para resultar muy desagradables a los fans de One Piece. Son nada más que un grupo de maleantes muy débiles que estaban aprovechando la fama de la tripulación del sombrero de paja para hacerse pasar por ellos y dar miedo a la gente consiguiendo así robar tesoros. Todos tenían un aspecto lamentable y actitudes odiosas pero para mí el más odioso de todos era este falso Zoro un patán especialmente prepotente que no tenía ni idea de usar una espada. Por suerte los falsos Mugiwaras recibieron muy pronto su merecido y es bastante probable que no volvamos a verlos jamás en la serie. Número 3 El siguiente personaje del que vamos a hablar en su momento fue muy, muy odiado ya que protagonizó momentos bastante criticados por todos los fans de One Piece. Es discutible si Foxy es o no el más detestable de los ya citados en este top. Lo cierto es que Foxy es un tipo cobarde y prepotente bastante débil quien tiene la cobarde habilidad de ralentizar al enemigo. En sus peleas y artimañas es también tremendamente tramposo pero sin duda lo que más fastidió a todos los fans de Foxy es su arco el llamado arco del Davy Bag Fight. La serie de One Piece estaba en un momento muy emocionante ya que Luffy y sus nakamas iban a dirigirse a la isla Yodjin bajo el mar y todos teníamos muchísimas ganas de ello. Entonces Oda decidió hacer lo que nunca hace y metió un arco entero de relleno. Si algo ha caracterizado siempre a One Piece es que justamente hace lo contrario no suele meter largos rellenos de muchos capítulos como hacen otros animes. Naruto pero aquí Oda nos trajo un arco aburrido y humorístico con personajes débiles y que no aportaba nada a la historia principal. Las semanas pasaban e íbamos viendo cómo los mugibaras competían contra Foxy y sus hombres en un absurdo juego de pruebas en los que perdían miembros de la tripulación aunque todos sabíamos que al final no iban a perder ninguno. La cosa se alargó durante varios agónicos meses donde todos queríamos que Luffy encalara a Foxy de una maldita vez de un puñetazo como podría haber hecho desde el principio. Si de algo valió todo esto es que debido a las críticas recibidas hasta la fecha Oda no ha vuelto a meter rellenos largos y se agradece muchísimo aunque lo suple haciendo que en el anime se pasen más tiempo corriendo que Oliver y Benji pero bueno algo es algo. Número 2 El personaje que he colocado en el número 2 también aparece en el archipiélago Shabaody por primera vez. pertenece a un grupo dentro de One Piece que es bastante más odioso que los falsos mugivaras ya que sus acciones afectan muchísimo más a la historia y es que los falsos mugis al fin y al cabo no eran más que unos aprovechados sinvergüenzas los Tenryubito en cambio son con diferencia el grupo más detestable y odiado dentro de One Piece y por muy buenos motivos. Ellos tienen todas las peores características como personajes son terriblemente crueles casi todos son horriblemente feos y obesos son prepotentes y soberbios al máximo hasta el punto de creerse en serio que son dioses sobre la tierra por supuesto son todos completamente débiles físicamente pues no han peleado por sí mismos jamás en muchas generaciones y sin embargo son los dueños del mundo tienen más poder que nadie ya que todo el gobierno mundial y la marina cumple ciegamente su voluntad y esto hace que den mucha rabia entre ellos el peor de todos es quien ocupa la segunda posición en este top el Tenryubito charlos es el más estúpido el más feo el más irritante y el más escandaloso de estos seres se pasea por ahí con un moco colgando y siempre a lomos de un esclavo humano es el Tenryubito que más abusa de la gente y siente debilidad por las sirenas lo único bueno que tiene charlos es que protagoniza los momentos más satisfactorios de la serie como este a pesar de casi morir con el puñetazo de Luffy charlos no aprendió la lección actualmente en el manga ha vuelto a intentar capturar a una sirena en este caso la princesa Shira Hoshi y spoiler no ha acabado muy bien tampoco esperemos que no vuelva a aparecer en un buen tiempo número 1 el personaje que he decidido colocar en el primer puesto es totalmente diferente a los demás de este top él no es débil todo lo contrario es de los personajes más fuertes de la serie tampoco es estúpido ni irritante ni tiene mal aspecto es un ser al que la inmensa mayoría de los fans aborrecen únicamente por sus actos y si os digo que la mayoría de ellos los llevó a cabo en Marineford seguro que ya sabéis de quién estoy hablando nada más ni nada menos que el almirante de flota Akaín Akaínu llevó a cabo los actos más crueles y que más nos dolieron en la guerra de Marineford no sólo hirió gravemente a Jinbei casi mata a Luffy participó en la muerte de Shirohige haciéndole a este una tremenda cantidad de daño y lo peor como sabéis mató a Ace delante de Luffy además de todo ello es el ser que más daño psicológico le ha hecho a Luffy por sus acciones causándole un trauma que casi destruye su mente para siempre todos nosotros sentimos el dolor de Luffy en nosotros mismos deseando que alguien matase a Akaínu allí mismo lo peor es que Akaínu no sólo no recibió su merecido ya que Shirohige lo paleó un poco pero no pudo herirlo de muerte porque estaba muy débil y no sólo eso además poco después de la guerra Akaínu venció a Okichi en una terrible batalla que hizo que este último perdiera una pierna que por cierto Okichi es uno de los personajes que mejor me cae y por ello Akaínu ascendió almirante de flota y ahora gobierna toda la marina Akaínu es un sádico sin piedad y es de todos los antagonistas de One Piece el que más desean los fans que se lleve su merecido de una maldita vez será épico cuando Luffy le ajuste las cuentas Y bueno Nakamas este ha sido el top ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Hubieseis incluido a otro personaje en el top? ¿Hubieseis quitado alguno? No olvidéis de ponerlo en comentarios me encantará ver vuestras propuestas de top y por mi parte eso ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo la semana próxima y como siempre Nakamas un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!